tirarte porque nosotros agarramos vuelo y ni quien nos pare, por eso somos sin censura, por favor avísame cuando te tengas que ir, pero para nosotros es sabroso platicar en vivo y en directo vía telefónica con Damián Alcázar, ojalá que se nos haga pronto encontrarnos frente a frente con la sana distancia como ya lo hemos buscado por tanto tiempo, Damián, ahí te lo dejo de tarea. Yo confío que en dos meses más, por todo el conocimiento que se tiene ya a respecto al COVID, va a ir bajando verdaderamente y sin sin detenerse, quizás por descuido de nosotros mismos, vuelve a haber rebrotes por ahí, pero pero me imagino que a finales de este año tendremos dominado en el mundo, ojalá en el mundo, porque hay muchos países que que no tendrán acceso a las vacunas hasta quién sabe cuánto, ¿no? Así es. Oye, Damián, ¿en qué estás trabajando antes de seguir con los temas políticos? ¿En qué estás trabajando? ¿En qué anda Damián Alcázar? Varias cosas siempre surgen y bueno, van ocurriendo, algunos se van aplazando, otros pues se quedan en el camino desgraciadamente. Yo estaba a punto de irme, ya les decía yo, si leíste esta entrevista con Elenita, que estuve a punto de irme a Colombia a hacer una historia extraordinaria, sin dinero prácticamente, y no me importaba, pero cuando descubrí que ese sin dinero implicaba no pruebas PCR, no servicio o seguro médico, era difícil, era difícil la aceptación. Entonces, sí, dije, no, ¿para qué correr el riesgo? Dije, alguien me dijo, ¿para qué quieres? Mi amigo, mi dentista me dijo, ¿para qué quieres que vean la última película de Damián? ¿Fue la mejor? No, espero, espero que todavía no. Entonces, cuidándome, pero con varios proyectos en mente. Ahorita, justamente estoy trabajando un guión formidable. Oye, Damián, por cierto, quiero...